Verde, 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 está la iguana. Verde, 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 Si quieren saber señores la virtud de las iguanas Si quieren saber señores la virtud de las iguanas Que se suben por el tronco y se bajan por las ramas Y se bajan por las ramas Estas malvitas iguanas se han comido mi aval Ahora tengo el trabajo de volverla a desembrar Si quieres comer iguana porque no me lo dijiste Si quieres comer iguana porque no me lo dijiste En mi casa tenía uno porque no te la comiste Porque no te la comiste Estas malvitas iguanas se han comido mi aval Ahora tengo el trabajo de volverla a desembrar De volverla a desembrar Si quieres comer iguana vámonos al platanal Si quieres comer iguana vámonos al platanal Que con los rayos del sol se salen a calentar Se salen a calentar Estas malvitas iguanas se han comido mi aval Ahora tengo el trabajo de volverla a desembrar De volverla a desembrar De volverla a desembrar De volverla a desembrar ¡Sacobor! 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 Señorita No la conozco Yo la quisiera conocer ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! Porque me está gustando Su bonito proceder ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! Yo soy la media naranja Yo soy la naranja entera ¡Eso compadre! Yo soy un montón de razas Pero no para cualquiera ¡Eso! Señorita Yo soy pobre Pobre Pero generoso Como un hueso de espinazo Pelado Pero sabroso ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! Amorcito de mi vida Amorcito de mi encanto Que cosita tu me has hecho Para quererte tanto ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso compadre! Chiquitita te buscaba Chiquitita te encontré Cosita de mi vida Yo nunca te olvidaré ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! ¡Eso compadre! A ver, a ver, a ver ¡Que vive el amor fino! ¡Que canta con mucho amor! ¡Porque es una joya linda! ¡Folclor de mi Ecuador! ¡Eso compadre! ¡Eso! ¡Eso compadre! 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 Gracias por ver el video.